El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha anunciado una posible subida de los tipos de interés en la zona euro para el próximo mes de abril. Es posible, pero no segura, ha dicho Trichet, manteniendo su política de no adelantar movimientos. Sin embargo, ha subrayado varias veces los riesgos al alza en la inflación y ha dicho que la institución mantendrá una fuerte vigilancia y actuará cuando sea necesario para que no supere el 2%. En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno del BCA ha decidido mantener los tipos en el 1%. Al mismo tiempo, ha revisado al alza sus previsiones de inflación debido al encarecimiento del petróleo y de los alimentos. Para este año calcula un 2,3%, cinco puntos más que en su anterior pronóstico. También las previsiones de crecimiento se han revisado al alza en tres puntos, hasta el 1,7%. En los mercados, las palabras de Trichet han dado alas al euro, que se ha acercado de nuevo a un dólar con 40, mientras el IBEX ha cerrado con pérdidas.